¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Qué remate de Isco! ¡Qué susto monumental para el Real Madrid! ¡Que sale ahora por medio de Mendín! ¡Ha tenido 2-1 el Vete! ¡Vamos! ¡Ahí está Mendín! ¡Aperto para Nacho! ¡Banda derecha! ¡Como extremo Nacho! ¡Le va a doblar Nico! ¡Pad! ¡Tengo el área solo! ¡José lo llega también!